Hola Lola. Hola Liana. Ok, para empezar, queríamos saber un poco de tu experiencia con el baile tradicional. ¿Cuándo empezaste a bailar y cómo has descubrido la cultura de peña? Bien, yo empecé a bailar a los 10, 11 años más o menos, cuando estaba desde chiquita, estaba en la primaria y teníamos una materia que podíamos elegir entre música o folclore y yo decidí por folclore sin saber realmente, creo que nunca había bailado y creo que en ese momento estaba Soledad Pastoruti, que es una música que en ese momento estaba en cosquines y era como furor y me acuerdo que me llamaba mucho la atención su música, Soledad Pastoruti, y empecé, entonces como me gustaba la música, dije, bueno, quiero escuchar, quiero bailar, quiero ver qué pasa con esto. Entonces empecé a tomar clases de folclore paralelamente en la primaria y la profesora, Mónica, la profesora de música, me recomendó que empiece a estudiar después para maestra o que estudiara en la escuela de danza folclore. Empecé en la escuela de danza, pero no empecé con folclore, sino que empecé con danza clásica. Hice tres años de danza clásica, también me interesaba la danza clásica, pero no era tan buena bailando danza clásica, era muy difícil para mí, había empezado muy tarde ya, la danza clásica se comienza mucho, desde muy pequeña y yo ya estaba en el secundario cuando empecé danza clásica, me costó un montón, así que después de eso cambié por el folclore y empecé a estudiar, ahí sí ya me fue mucho mejor en la carrera de danzas folclóricas. Y ahí empecé a bailar y también me despertó más que nada las ganas de enseñar. Yo quería solamente bailar y cuando me di cuenta que enseñar estaba copadísimo, hice toda la carrera, el magisterio, las materias pedagógicas y dije, wow, esto también está re bueno, más allá de bailar. Y bueno, antes de terminar, por ejemplo, la carrera, antes de dar las prácticas, yo quería que me vaya bien en las prácticas, entonces lo que hice fue armar un taller en un centro de jubilados cerca de mi casa, les ofrecí dar una clase de folclore para practicar antes y para solamente también rendir bien. Armé un taller, funcionó re bien y después las prácticas todo 9, 10, 9, 10, obvio porque ya estaba re canchera dando clases. Entonces ya me despertó el tema de dar clases, el tema de la danza va paralelo y después con los años empecé a ir a las peñas, pero ya mucho después de haber terminado la carrera, no había tanto folclore, no había tantas peñas como ahora. Yo hace como 15 años que estoy en el ambiente y antes había una peña una vez al mes, algo así. Y bueno, me di cuenta que también es necesario que haya más peñas, que lo necesitábamos, entonces con el tiempo empecé a armar peñas, pero se fue dando, no era algo que yo lo, que mi idea no era armar peñas, sino que se fue generando solo. Había la necesidad de la gente de querer más lugares para bailar y bueno, yo me sumé a eso. Es muy interesante. Has empezado a dar clases antes que descubriste las peñas como eventos. Sí, 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 sí. ¿Desde hace cuántos años enseñas? Yo creo que desde los 18, no me acuerdo bien, desde los 18, 19 años más o menos empecé a dar clases. Y ahora tengo, ¿cuánto tengo? Tengo, si mal no recuerdo, 34. Así que muchos años dando clases, siempre, siempre, no paré en ningún momento. Siempre me fue muy bien, siempre hubo respuesta de público, de espacios culturales que me ofrecían en los espacios. Y soy muy de hacer hogar también en los lugares donde yo doy clases. Como que me quedo en un espacio, en un lugar y armamos como una familia. Por ejemplo, desde 2011 que estoy dando clases en un bar cultural que se llama Tiempos Modernos y ahí estoy firme, por ejemplo, todos los lunes, fijo, desde 2011. Después pasó la pandemia, ahora después se cortó un poco por las vacaciones, pero soy muy de quedarme en un lugar y hacer como una hermandad, una cosa así. Bueno, y así en los lugares donde, bueno, fueron la otra vez ustedes, en el Parque Saavedra, como que nos ponemos firmes en algún lugar y como esa, hacemos casita, una cosa así. Y sostenemos ahí en el tiempo, nos sostenemos en el tiempo. Ahora que sabemos un poco más de tu experiencia, sería muy interesante para nosotros saber ¿qué es la cultura peña para ti? ¿Cuáles son los valores más principales de la cultura? Lo que yo creo que es súper importante en el momento de lo que sucede en las peñas es el encuentro y la unión de personas completamente diferentes, ya sea ideológicas, políticas, estamos todos y todas en el mismo espacio, diferentes edades, hay familias, niños, niñas, hay gente adulta y mayores y todo eso se une en ese momento y está todo como, ¿cómo diría? Ya sea por la peña, por el folclore, por la música, es como que se hace todo a una sola cosa en el momento. Me parece que eso es súper importante, donde nos volvemos como todos y todas amigos y amigas y mismo con las clases se generan como grupos familiares de amistades que perduran en el tiempo. Amistades y también romances. Suceden un montón de cosas, un montón de encuentros de diferentes formas y eso es algo que me parece que es de las cosas más hermosas que tiene. Y después está la música, las letras, las coplas, las recopilaciones, canciones con ideas quizás algunas más revolucionarias, ideas. Antes el cancionero folclórico popular tenía una forma de pensar y hoy en día hay artistas jóvenes que están cambiando esa forma de pensar a través de la letra y eso para mí es también lo más importante o es una de las cosas más importantes, tratar de cambiar la forma de pensar a través de canciones folclóricas. Muy lindo. Y en cuanto al baile sucede algo que es mágico, a mi parecer, que mucha gente que empieza a bailar folclore antes no bailaba ninguna otra danza, que llegaron a mis clases diciendo siempre lo mismo, yo soy patadura, una patadura, nunca bailé nada, me da vergüenza, bueno, y el folclore no sé bien qué es lo que tiene, que la gente que quizás nunca en su vida imaginó que podía bailar lo hace y eso es súper gratificante, ser parte de ese proceso y que la gente se ve súper feliz por esto mismo de creer que nunca en su vida iban a poder estar bailando con otro o con otra, de saber que sus movimientos están bien y que no hay cosas malas en los movimientos, mismos en la forma de expresarse, en la forma de armar la danza, porque las danzas tradicionales, si bien tienen una estructura, por lo menos en los espacios en los que yo intento generar, es que esas estructuras también se rompan un poco y que cada uno encuentre su movimiento y su forma de bailar, de expresarse y de armar coreografías con lo que nos pasa hoy en día en la sociedad de ahora y conociendo cómo se bailaba antes, hoy lo bailamos y cada uno, cada una transforma esa danza a su gusto. Entonces me parece como hermoso que la facilidad que le da la gente para expresarse y conectarse con otra persona a través del folclore, de la música, de la danza, del zarandeo, del zapateo, de que cada uno sea libre al momento de bailar. Que no sé si suceden todos los géneros musicales. Nuestro proyecto se trata de actividades y de prácticas que unen la gente, pero al mismo tiempo permiten una expresión propia, una autoexpresión. ¿Y cómo lo ves? ¿La peña da la posibilidad para los dos? Sí, hace posible, pero sobre todo por la danza. Por la danza como una forma de comunicarse de manera ya desde nuestros ancestros. Entonces desde la danza y la música siempre fue un punto de encuentro. Entonces mientras haya música, creo nos va a unir. Y el folclore tiene eso, las peñas tienen eso, como de unión en cuanto a algo más ritual. Pero así mismo nació el folclore, creo yo, desde hace años en todas las regiones del país o Latinoamérica. Creo que fue como una necesidad de expresarse y de comunicarse con otras personas. Y pensándolo desde la época de los esclavos, la música negra, la música de la percusión y todo eso, lo traemos, lo tenemos dentro nuestro. Y creo que esa necesidad que tenían ellos para expresarse y de unirse ante esa injusticia que estaban pasando nos convoca también a lo mismo, a ese ritual de encuentro, de comunicación, de necesidad de expresar, ¿cómo decirlo? De expresar sentimientos, enojos, injusticias. Y sí, nos unimos, nos sucede eso mismo a las peñas. Creo que está muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!